Mañana se vaya de una y a toda velocidad Subir Con el extraordinario e inigualable Peña Salina Desde los 40 Ya llega Martina Orrego 40 101.2 Music inspires Un poco diferente para cambiar un poco las cosas Pero bueno, no se dio, pero lo importante Bueno, ellos estuvieron, participaron Recorrieron sectores Charlaron con los compañeros Vieron lo conforme y lo desconforme Igual, faltó muchísimo Para ir a votar Sí, la verdad que sí Menos del 50% del padrón Sí, sí, sí Ese montón que faltó